¿Con qué acabamos el año pasado? Con la doble acción. Pues ahora voy a incorporar esa doble acción que tenía del año pasado a unos determinados parámetros en algunos gestos técnicos que quiero que trabajemos. Hay uno que hace mucho tiempo que no hacemos, que es el directo de izquierda al cuerpo, de inicio. Si hablamos de doble acción, será que voy a pegar abajo, me voy a quitar y voy a volver. Y luego voy a salir. Bien, vamos a hacer cosas muy, muy básicas. El recto de izquierda al cuerpo. Tres mandamientos defensivos. Primero, recto de izquierda al cuerpo, me agacho, me agacho, cambio la altura. Segundo, parámetro defensivo, salgo de la línea, la línea de golpeo, salgo. O sea, que mando un poco el pie hacia la izquierda y mi cabeza hacia la derecha. Tercer parámetro. Como sé que solamente voy a pegar un directo, me acomodo la mano aquí, por delante del mentón, por delante de la cara, para evitar un posible golpe. Ay, esta sería la posición. Ay, ay. No me puedo abrir mucho, lo justo, lo justo. Si me abro mucho, luego me es muy difícil volver. Ay, ay, ay. Bien, y solamente una cosa que hemos practicado antes, que es lo de la gestión de peso alante. Cuando pego el jab de izquierda o el recto de izquierda al cuerpo, en forma dinámica, tengo que mandar el peso. Pero el peso al medio, al medio, o sea, al medio, no en rollo Superman. ¿Ok? Si yo lo mando adelante, al final parece que soy medio Superman. No. Ahí. Hop. Hop. Esa le ha gustado. Tú lo sabes. Ahí. 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 Así que trabajando todos en el aire, regalarme un minuto y medio de esto y luego lo trabajamos. Deducido a perder o a ganar, sin saber lo que he sufrido y todo lo dejado atrás. Que se dejen de historias, este es mi camino hacia la clave. Nos vamos a quedar en el saco toda la clase, porque este trabajo me gusta hacerlo en aparatos, en saco. ¿Ok? Me voy a ir aquí con Iván. Ponte en guardia. Yo voy a sujetar el saco y le tengo que ayudar. Le tengo que echar una mano. Él va a pegar el recto de izquierda exactamente igual que hemos trabajado anteriormente. Pegas. Eso es. Y yo le voy a tirar como un crochet de izquierda. Ahí rápido te quitas, ¿no? Tienes que... Exactamente. Vamos a buscar el desplazamiento, el caballo ballesta o el caballo ballesta a medio paso. Pego, me salgo con las dos. Pego, solo muevo el cimbreo, la cabeza. O solo muevo el pie de atrás. Pero me voy a quedar ahí. Pega. Hop. Eso es. Otra vez. Hop. Llego en este... Y en este momento, algo muy importante. Entra la subjetividad en el boxeo. ¿Qué quiero decir? La intención. La intención. Él pega, se queda ahí con ganas de pegarme, pero no me va a pegar. Yo quiero que se quede con la intención. Que lo haga orgánico. Porque luego cuando diga que peguéis, sale solo. ¿Ok? Es un poco ya más subjetivo, metal, pero escucha, son pequeños trucos que llegan. ¿Vale? Aquí ahora podría hacer una frase de esta de autoayuda, pero no voy a hacerla. ¿No? Que el que quiere puede y el que puede lo consigue, ¿no? Vale, me quedo con la intención. Porque esto es boxeo y el boxeo es un deporte que no se juega. ¿Vale? Vamos a pensarlo. Con la cabeza. ¡Va! Entonces, chicos, escuchadme. Bueno, esa intención se convierte en reacción. Tenemos que volvernos reactivos. En boxeo hay que ser muy reactivos. Sobre todo cuando hablamos de dobles o triples acciones. Se convierte en esa derecha de decapitación. ¿Ok? ¡Hop! 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 Eso es. Pega abajo. ¡Hop! ¡Hop! Vale, aquí una cosa antes de que se me olvide. No os endemonien ni os envenenéis. ¿Por qué? ¡Pam! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y está a la derecha del tipo ahí. Sí o sí. Cuidado con este error típico de este movimiento. ¡Pego! ¡Ahí! ¡Hop! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Pues empezamos! ¡Venga! ¡A ver qué está rápido! Hay cosas que son matemáticas. Después de una derecha, viene la izquierda. Entonces, desde ahí... ¡Ah! ¡Hop! 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 Yo tengo que pegar directo de derecha, crochet de izquierda. Entonces, desde ahí, cuando él me tire la mano, yo tengo que calcular una derecha más corta, no se estira del todo, para que entre todo el crochet. Cuidado que está derecha, aunque no se estire, hace mucho daño. No tanto como la otra, que explota en toda su longitud, pero hace daño. Y se tira a pegar. ¡Pum! ¡Hop! 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 Bueno, pues hoy, aplicando un poco el trabajo que hemos hecho en el saco, que ha sido un trabajo de reacción, de ser reactivo, de aplicar un poco lo que es la subjetividad, lo que es la intención en un objetivo, se puede aplicar perfectamente a la vida. Hay muchas frases de autoayuda, hay muchas frases de stand míticas que colgamos en Instagram y demás, pero yo me quedo con una en particular, que es, se puede poder intentar todo en esta vida. Muchos dicen que puede el que quiere, muchos que quiere el que puede, yo me quedo que siempre se puede intentar poder. Intentar poder es querer, tanto en el deporte, buscando pequeños objetivos, tanto en la vida. Porque en esta vida, y eso, os lo digo yo, de todos los golpes, accidentes que me he podido llevar, que siempre me he llevado mucho más fuera del ring que dentro, que aquí, si no te equivocas, no aprendes. Siempre podemos intentarlo. Eso es una actitud con fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!